¿Qué tal amigos? Estamos con Iker Osa de Cometa Airguns. Bueno, vienen cosas muy buenas para este año. Vienen cosas que ya se estaban esperando desde el año pasado. Bueno, qué mejor que hacerlo directamente con Cometa. Bueno, Iker, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué traes en la mano ahorita? Bueno, pues esta es la nueva Orion Gold en calibre 30. Dispone de un depósito de 300 centímetros cúbicos. Posibilidad de cargar a 200 bares. Y incluimos un multishot para este calibre. ¿La configuración es tal cual así va a venir la presentación para el calibre 30? Efectivamente. Es esta... Muy bonita la madera, por cierto. No se aprecia muy bien aquí a lo lejos, pero en realidad es una madera cintada. Muy, muy bonita. Muy bien trabajada. El block en color amarillo amostazado, también muy bonito. Y bueno, tiene un aspecto entre clásico y algunos colores así muy llamativos, muy bonitos. ¿Qué potencia estará dándose para el mercado de Latinoamérica? ¿El calibre 30? Pues aproximadamente, dependiendo del galil, estamos consiguiendo unos 100 cúlios. 100 cúlios, que son algo así como unos 80 cúlios más o menos, creo, más o menos sacando el cálculo. ¿Cuántos tipos podemos obtener con un cilindro lleno? Pues aproximadamente unos 8 o 10 kilos. 8 o 10 kilos, que son magníficos porque este calibre en México se utiliza casi exclusivamente para café mediano. Igual, ¿este no es regulado o va a ser regulado también? Este va a tener la opción de ser regulado también. El estándar no es regulado, ¿vale? Pero puedes comprar el kit para hacer la regulación. El kit o directamente lo puedes pedir para que sea regulado desde fábrica. El rifle es muy sólido, amigos. Un rifle de muy buen peso. De hecho, es pesadito, es sólido. ¿Tiene recoil en realidad? Tiene un pequeño recoil, pero no afecta prácticamente al tiro y a la precisión. Bueno, amigos, pues para todos los que estaban esperando el Orion el 30, pues ya llegó. En realidad, creo que va a ser una muy buena opción. El precio, lo más importante, ¿qué precio se estará manejando aproximadamente ya en México? Bueno, pues... Pesos más, pesos menos. No te puedo dar el precio exacto, pero aproximadamente no va a ser mucho más... Mucho más alto que el Orion que estaba regularmente. Sí, va a ser más alto, pero no es... Claro. Que por cierto, estoy viendo aquí que también el Orion en calibre 22 y 25 vendrá la opción de regularlos, ¿correcto? Sí, prácticamente todas las versiones de la Orion, sea la Orion SPR, la SH, la GOV, la Orion Fulcube... Todas, todas llevan la opción de ser regular. Buenísima opción para todo el que busca un buen calibre 30. Sabemos de la calidad de la marca Cometa. Ya han visto por ahí algunos de mis otros videos. Cometa es muy, muy buen fabricante de armas con cañones fabricados por ustedes los cañones. Efectivamente. Cañones buenísimos, ya lo he mencionado en otros videos. Cañones muy confiables. Y bueno, el sistema de carga es muy sencillo con cargador multi-tiro. Aquí está amigos, el Orion en calibre 30. Inker, muchísimas gracias. A ti. Así que bueno, continuamos dando la vuelta aquí en el AIWA 2018.